¡Sí! Conjunto guaynas de chumbinilcas Y la voz de marancelita de chumbinilcas ¡Guerma y anachatas, o narané! ¡Urbe chalancas, baño corané! ¡Ostamo nascaré, o capú! ¡Ostamo nascaré, o capú! ¡Amorucha! ¡Ostamo nascaré, o capú! ¡Ostamo nascaré, o capú! ¡Guayas de chumbinilcas, guayas de chumbinilcas! ¡Amorucha! ¡Blogos identificados por nuestras destructuras y tradiciones! ¡Veteroso, campas, ya que ya que! ¡Guayas de chay, mampa, chay, ya que ya que! Eso es cierto Ay papincha, papincha ¿Cómo se paga en esa vida? ¿Malo viene? ¿Sí o no? No me da vueltas, no me da vueltas Señores, señores Ana María Mantilla Tienes belleza, tienes canto, tienes talento ¡Maranzarita! Por mañana chantas, por narané Por pechalatas, sueño por narané Taca, na, blogs Identificado con nuestras costumbres y tradiciones Tienes autores, no Buen día, Buen día, Buen día ¡Llegó la gente del mundo! ¡Arriba! 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 Yo quiero ver dónde están las chicas solterinas ¡Solteras de arriba! ¡Solteras de arriba! ¡Solteras de arriba! ¡Llegó! ¡Llegó la pierna para el barú! ¡Arriba! ¡Llegó la pierna para el barú! 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 ¡Llegó la pierna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!